Tras 71 años de espera, el doctor José Gregorio Hernández está en los altares de Venezuela. La ceremonia de beatificación debió oficiarse a puerta cerrada por la pandemia de coronavirus, pero sus devotos quisieron celebrar esta fecha frente a la iglesia de Caracas, donde está su tumba. El corazón se nos regocija con este momento que estamos viviendo hoy, sobre todo por esta pandemia que estamos pasando. Aunque el milagro para su beatificación se aprobó el año pasado, en las últimas décadas los venezolanos se han encomendado a él para partos complicados o peligrosas cirugías, pues fue precursor en métodos de medicina experimental y en diversas cátedras como la bacteriología. Un médico entregado a los pobres, un hombre de misericordia. José Gregorio Hernández es considerado por sus biógrafos como el hombre de mayor arraigo popular en Venezuela, pues reúne la fe y la ciencia. Su manera de atender a los enfermos le llevó a ser venerado incluso antes de su muerte, y el haber sido beatificado en medio de una pandemia es para sus creyentes una señal divina. Dios quiera y el doctor José Gregorio Hernández se cumpla el milagro para que muchas personas que están luchando con esta batalla puedan recuperarse y salir adelante. En decenas de hogares de Venezuela, el rito reunió a familias y vecinos, esperando escuchar el momento en que el laico de bata blanca y estetoscopio fuera oficialmente beato. Pero las peticiones esta vez no fueron solo para lograr la sanación de los enfermos. Para nosotros los venezolanos es muy significante. Dios quiera que José Gregorio Hernández interceda ante Dios y toque ese corazón de nuestros políticos para que Venezuela salga adelante y tenga una mejor vida social, económica, política y cultural. Adriana Núñez, Rabascal, Voz de América, Caracas.